Camilo Rosales Muy bueno para la baraja Muy tierno para el amor Para jugarse la vida No le faltaba valor De Guatabampo a Nogales Todo sonora a tu sol Embustaré a aquel cobarde Que a su mujer ofendió Al cañón de su pistola Su venganza le juró Y a tragos de bacanora Sobre el caballo durmió Alguien le dio aquel aviso Cuando el Santa nació Aquel hombre que se busca Esta mañana llegó Las espuelas al caballo Con coraje le clavó Tiró el sombrero en el aire Y al pueblo se dirigió Y a frente a frente en la calle Una moneda sacó Esta moneda le dijo Tiene que limpiar mi olor Cuando esta caiga en el suelo Dispararemos los dos Que la Virgen te acompañe Y a mí no me olvide Dios Rompe el silencio una bala Y el cielo se oscureció Herido como una fiera Su rival se le dobló Pero cuando iba cayendo Su pistola disparó Y aquella bala certera Los puso a mano a los dos